Núria, Patricia, Pilar, Carolina y Carmen. Cinco mujeres que mucho, poco o nada tienen en común pero que este jueves 8 de marzo se han unido para celebrar el Día de la Mujer Trabajadora. Una jornada donde se aplaude la labor de todas y cada una de las mujeres que día tras día demuestran ser auténticas luchadoras. Este es el caso de Núria Lesmes, empresaria y madre de familia que desde hace unos meses además ha asumido las riendas de la Concejalía de Personal en el Ayuntamiento de León. Responsabilidades que reconoce no resultan nada fácil conjugar con su entorno familiar. Relativamente difícil porque hoy día nuestros trabajos suponen un porcentaje muy grande de nuestra jornada y a nuestros hijos muchas veces, a nuestros familiares les dejamos un poco apartados durante la semana, sobre todo de lunes a viernes. Tiene claro que su familia es la prioridad pero considera que a pesar de las dificultades la mujer no debe renunciar a su carrera profesional. Por ello asegura que la organización, el esfuerzo y la colaboración de tu pareja son los ingredientes perfectos en la receta de la conciliación. Yo creo que es cuestión de organizarse. Supone un esfuerzo, un cansancio físico y mental y emocional a veces pero no tiene más mérito. Esto ya está inventado y hay muchas mujeres que lo han hecho mil veces mejor que nosotras. Conciliación que resulta casi imposible en el ámbito de la comunicación donde las jornadas vienen marcadas por una actualidad que campa a sus anchas a lo largo de las 24 horas del día. Bien lo sabe Carmen Bayón, la corresponsal de Televisión Española El León que recuerda con humor los duros momentos en los que su vida familiar y laboral no tenían límites. Pues es verdad que es una profesión que tiene unos horarios criminales y hombre ahora que mi hija ya tiene 17 años es muchísimo más fácil. Pero cuando era una niña y un bebé que yo además estaba sola en Ponferrada porque mi marido trabajaba aquí, bueno la pobre se pasó más tiempo en las emisoras que nadie. Y llegando a León cuando volví, bueno el presidente Herrera llegaba a preguntarle cuando tenía 7 años si estaba de prácticas. Mujeres que han roto ese techo de cristal que impide que muchas alcancen las metas para las que están preparadas. Vamos yo pienso que nadie somos iguales pero si tenemos que tener los mismos derechos y no los tenemos. En el papel si, pero a la hora de la verdad en la casa aunque cada vez los hombres comparten más tareas no, en los sueldos no, a la hora de valorar a una mujer tiene que estar demostrándolo todos los días. Piedras en el camino que sin embargo no han hecho tirar la toalla a Nuria, Carmen o Pilar la veterana de estas 5 mujeres que ha sabido sacar adelante una familia en el complicado mundo laboral donde poco a poco la mujer se ha hecho más un hueco aunque sin conseguir alcanzar la igualdad. Ocha que tenían unos estudios estaba en el mismo nivel que yo, no había puestos de trabajo más altos para ellas. Y es que la igualdad efectiva en el mundo laboral se aleja de una realidad en la que las mujeres comparten con inferioridad y que se ha conseguido que muchas, como Carolina, trabajadora de telemarketing, haga de la desigualdad su batalla personal. Hay mujeres muy preparadas, hay mujeres muy formadas que en las mismas condiciones que un hombre al final por sus cargas familiares no consiguen esos puestos tan deseados. Y efectivamente muchas mujeres que ocupan altos puestos es a base de trabajo y de no pasar tiempo con su familia. Una igualdad por la que luchan asociaciones y las áreas de mujeres de las diferentes administraciones. Bien lo sabe Patricia Guerrero, una joven trabajadora y la responsable de la Concejalía de Igualdad en León que entiende que es el momento de que la sociedad se una para evitar que una mujer pueda verse perjudicada por el hecho de ser mujer. Ojalá que fuera así, que no tuviera que existir la Concejalía de la Mujer o de la Igualdad porque todo marchará como tiene que ir, con las mujeres con los mismos derechos y oportunidades que los hombres. El camino por la igualdad aún es largo, un camino que como demuestran estas cinco mujeres cada día con mucho esfuerzo y dedicación se logrará dejar atrás. ¡Gracias!